Quis que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando un médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y ser libre. Si en su pecho la llama no crece, que templo el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y drama, siempre activa la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. No, 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 no.